si vienes a australia con youtube project podrás participar en todos nuestros eventos en cada una de las ciudades conocerás a gente y formarás parte de nuestra comunidad estudiantes apúntate a todas nuestras actividades barbacoas excursiones concursos y viajes contáctanos y disfruta de tu aventura a lo grande con youtube project